¡Otra vez! ¡Aló! ¡Fody! 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 Suéltame, esa mujer, me tiene loco, de aquí pa' allá, de allá pa' aquí No sé qué hacer, me vuelve loco, y donde quiera, se me aparece Y la condena, hasta que pelea, ay suéltame, suéltame Suéltame, 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 suéltame Voy allá, suéltame, la policía, suéltame, voy allá, suéltame, la policía Suéltame, aló, suéltame, suéltame, aló, suéltame Poli, suéltame, aló, suéltame, poli, suéltame, aló, suéltame Poli A ella le gusta, a ella le gusta, a ti te gusta que te tengan amarrado Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, no sé qué hacer, suéltame, me pone loco, suéltame, suéltame Suéltame, 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 voy a llamar, suéltame, la policía Suéltame, suéltame, la policía suéltame, suéltame Poli, suéltame, suéltame, suéltame A él le gusta, a ella le gusta, a ti te gusta que te tengan amarrado A él le gusta, a ella le gusta, a ti te gusta que te tengas amado Mi dos cachimbo, David y el Buki ¡Dinimo! ¡Dinimo! Suéltame, yo no sé lo que voy a hacer con esa mujer Donde quiera se me aparece y quien ve ya, pero ya no Suéltame, 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 ya dime que me suelte, Luis Aura Avanza, capellán, suéltame, suéltame, suéltame Que esa mujer me tiene loco, corre, corre capellán, suéltame Sácame de este lío, esa mujer me va a matar, what's up, man, what's up, man A Neuri, ayúdame por favor a Neuri, no aguanto más Suéltame, 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 suéltame Dile que me deje tranquilo, a la Yari, suéltame, ay hombre Y suéltame, 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 suéltame ¡Mambo! ¡Suéltame! ¡Mambo! Divo Cacipo, Dami y el Buki Buki Parmote Divo Cacipo, Dami y el Buki 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 Divo Cacipo, Dami y el Buki